Más que vencido de ser, Cristo, más que vencido de ser, Cristo, mucho más. Ya hace dos viernes que di un mensaje que tenía que ver con saber un poco si estamos caminando realmente con Cristo, hacer un poco ese análisis serio y personal de que realmente estamos caminando con el Señor. Y esto sería así como que va de la mano y tiene que ver con la santificación, con ese proceso que todo cristiano tiene que tener. Entonces les pido que abran su Biblia y me acompañen a Romanos 6. Romanos 6, desde el versículo 6. Vamos a leer en extenso y después vamos a ir analizando a partir de lo que leemos que el Señor nos habla sobre la santificación. Romanos 6, versículo 6 en adelante. Una cosa es clara, yo voy a leer la versión TLA, ¿puede ser? Creo que sí, ¿verdad? TLA. Una cosa es clara, dice el apóstol Pablo. Antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. ¿Al morir quién? Cristo, Jesús. Versículo 8. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, en sus versiones creo que dice, si somos plantados, ¿verdad? Con Cristo, estamos seguros de que también viviremos o resucitaremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. 11. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Eso quiero que se graben, ¿sí? Ahora viven para agradar a Dios. Y lo que sigue también, así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacerlo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Amén. Perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que leímos con la santificación? Tiene mucho, mucho que ver. Porque acá pinta, acá te desarrolla el apóstol Pablo lo que es primeramente la salvación y después lo que es la santificación. ¿Qué pasa con el cristiano? El cristiano primeramente tuvo que haber escuchado el llamado eficaz de Dios, ¿verdad? El llamamiento eficaz que lo hace el Señor. Después, la regeneración que es mediante la cual Dios nos imparte una nueva vida. Y después, la justificación mediante la cual Dios nos da una posición legal. Esto es importante que entendamos. Es una posición legal delante de Él. Él nos declara justos. No porque seamos justos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, Él no nos ve a nosotros, Él le ve a Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí, Él pagó el pecado. El pecado no se quedó sin paga. Se pagó. La culpa está pagada. Pero se encargó de hacerlo Cristo. Entonces, hay una posición legal ante Dios. Somos salvos. Somos salvos. No quiero que duden en ese sentido. ¿Verdad? Si pasaste por todos estos pasos, este proceso, el llamamiento, la regeneración, la justificación, ¿verdad? Y estás convencido que es así en tu vida, perfecto. Entonces, sos salvo. Pero, hay un paso que ahora estamos dando y que es un proceso que tiene que ver con la santificación. La santificación es una parte de la conversión. La santificación es una parte de la conversión que lo desarrolla todo cristiano. Ahora, vamos a ver un poco qué es la santificación. Dice, la santificación, esto yo lo quité de un libro que es de teología sistemática, de Gruden. ¿Sí? Aclaro eso. Es un libro de estudio y la mayor parte de la información que tengo acá lo quité de ese libro. ¿Sí? Dice, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre. Acá ya hay un punto especial que tenemos que atender. La santificación, ese proceso que sigue todo cristiano, ¿verdad? Es una obra que se da a partir de Dios en un gran porcentaje, pero también tiene que ver el hombre, el ser humano, en ese proceso. Todo lo que habíamos hablado antes, ese llamado, ¿verdad? Esa, el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, esa paga de la culpa, eso lo hizo todo el Señor. Ahí nosotros no tenemos nada que ver. No podemos hacer nada al respecto. Es Él, su gracia. ¿Sí? Pero en la santificación, sí, ya estamos nosotros para acompañar ese proceso. Entonces, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo. Eso es, en resumidas cuentas, la santificación. Vamos caminando con Cristo y eso hace que nos liberemos más del pecado cada día y que también le parezcamos a Él en semejanza. Las características. La santificación tiene que ver con la condición interna del individuo, en donde los cambios son notorios. Es una condición interna, ¿verdad?, del ser humano. Yo no puedo saber lo que está pasando en tu corazón, pero sí se refleja lo que está pasando dentro tuyo a partir de lo que haces, de lo que decís y de tu conducta. Entonces, tiene que ser evidente. Sí o sí. Entonces, ahí ya te vas analizando, ¿verdad? Por lo que estamos hablando, entonces vos decís, perfecto, sí, es algo que yo sentí en el corazón. En algún momento, una palabra que dio el pastor, una prédica que escuché, me movió. Algo tocó en mi corazón y entendí que tenía que arrepentirme, que era pecador, me acerqué a Cristo, me entregué a Él. Y a partir de ahí, algo pasó que no puedo explicar en mi corazón. Entonces, empiezo a cambiar. Y eso tiene que ser notorio. En Primera de Timoteo 4, quiero que anoten, ¿sí? Vayan anotando porque no sé si vamos a poder, me van a poder seguir porque tengo varios versículos y como digo, quiero terminar esta prédica a tiempo. Entonces, Primera de Timoteo 4, versículo 15. Sobre este punto que estamos hablando, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ocúpate. Acá ya nos dice a nosotros, ocupémonos de esto, del proceso de la santificación, ¿verdad? Para que permanezcamos fuertes. Y para que el crecimiento, ¿sí? Aprovechamiento. El crecimiento, la sabiduría, todo lo que el Señor te da sea manifiesto o notorio. No para que te jactes de lo que sos, sino que estamos llamados, ¿se acuerdan? Hace poco el pastor Emilio habló de esto, ¿verdad? Estamos llamados a llevar gente al reino de Dios. El fin último del cristiano es eso. Entonces, con esta actitud, con el aprovechamiento que vos puedas hacer de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento que tuviste, ¿verdad? Y lo que puedas hacer de notorio es importante para la persona que te ve, que no le tiene a Dios. Ahora, otra característica. Dijimos que era que continúa, ¿verdad? Continúa durante toda la vida. El proceso de santificación continúa hasta que partamos de esta vida, ¿sí? Morimos y ahí se cerró ese proceso acá y llegamos a la perfección y a la gloria en el cielo. Pero mientras tanto, tenemos trabajo. No vamos a aburrirnos. No vamos a aburrirnos. El cristiano no es aburrido. Tiene cosas que hacer, ¿sí? Yo cuando llegaba a la iglesia, así también, ¿verdad? Sentía, pasaba acá adelante, lloraba. Me iba después otra vez ahí, alentado. Y en un momento dado, le preguntaba al Señor. Así en oración, ¿verdad? Muy, muy... Mío era la preocupación que tenía. Mía era, ¿verdad? Le decía, Señor, no quiero que sea una emoción. ¿Qué hay después de esto? Porque yo pensaba que era eso nomás, ¿verdad? Y pensaba que ya estaba todo con lo que hice, ¿verdad? Con lo que sentí. Pensaba que ya estaba todo. Y que tenía ese fuego que arde en mí, ¿verdad? Y todo. Y el Señor empezó a mostrarme en el caminar y con lo que estoy haciendo hoy, que hay mucho que hacer. Que había sido que lo que estaba empezando a ver era un poquitito de todo lo que podemos hacer como cristianos, ¿verdad? Entonces, que sea notorio y entendamos que es algo continuo. Y también, no llegamos a la perfección en esta vida. No es perfecta en esta vida. El proceso de santificación tiene sus momentos donde te vas a sentir estancado, donde vas a pensar que retrocedes, donde otra vez vas a avanzar. Pero siempre hay un crecimiento, siempre tiene que haber un avance. Entonces, no llegamos a la perfección. En Filipenses 3 es el versículo o los versículos que uso para sustentar esta idea. Dice, Filipenses 3, versículo 2 en adelante. No que yo, no que lo haya ya alcanzado, dice el apóstol Pablo a los filipenses, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fuiste también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó o lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos pasajes, ¿verdad? En Filipenses, se estaba presentando Pablo y él decía, yo tengo mucho de qué enorgullecerme o de qué jactarme, ¿verdad? Era un maestro en Israel, era un hombre que cumplía la ley a rajatabla. Él tenía celos por el Señor hasta el punto de que él perseguía a los cristianos porque pensaba de que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Era romano. O sea, tenía todo como para ser un hombre que se enorgullecía por lo que era. Pero dijo, todo esto, todo eso que le cité, lo tengo por basura. La palabra de Dios dice estiércol en algunos. ¿Verdad? Y dice, pero fui tomado por Cristo, fui convencido por Él. La fe que hoy tengo es diferente, es la verdadera. Entonces ahí empieza a hablar, ¿verdad? Y dice, no es que conocí de Cristo, hago todo lo que estoy haciendo y no piensen que ya es la perfección, sino que sigo luchando. Yo sigo luchando, decía Pablo. Y dejo todo lo que está atrás y miro hacia adelante. Entonces también nos llama a nosotros, así como a los filipenses en su tiempo, a que hagamos lo mismo. Dejemos lo que ya quedó atrás. Dejemos. Si era deshonra, olvídate de eso. Camina hacia adelante. Mira lo que el Señor tiene para vos. Si era supuesta gloria, importancia, buen pasar, no sé qué puede ser. Pero que no era de ganancias honestas. No mire eso que quedó. Mira lo que hay por delante. Es lo que te dice Pablo, es lo que te dice Dios. Otra característica es que nosotros cooperamos, ¿verdad? En la santificación. Así como habíamos hablado. Dios en un gran porcentaje, la obra es de Dios, claro. Pero nosotros cooperamos. Y vamos a ver más adelante de que es así realmente. Pero quiero ponerle otra vez otro versículo para sustentar esto. Romanos 6, lo que habíamos leído. Romanos 6, versículo 12. Así que no dejen que el pecado los gobierne, dice Pablo. Él está explicando cómo Jesús es el que murió, ¿verdad? Él es el que entregó su vida, el que la volvió a tomar, que el pecado ya no tiene fuerza en él ni dominio. Sí, todo eso hizo Jesucristo. Pero después se dirige hacia nosotros y nos dice, así que no dejen que el pecado los gobierne. Entonces, evidentemente, tiene que ver con nosotros, con lo que podamos hacer nosotros. No dejen. No le está diciendo al Señor en oración, Señor, no dejes que el pecado les vuelva a dominar. Él se dirige a los romanos y también a nosotros y nos dice, No dejen que el pecado los gobierne, ni los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Y acá hay un punto interesante que también vamos a tocar. ¿Acaso que el pecado ya no había sido destituido? O es como que está en un trono y el pecado era el que gobernaba nosotros. Después viene Cristo, la acción del Señor, y es como que hay un golpe de estado. Es destituido el pecado y es donde se sienta el Espíritu Santo. Pero hay una situación. En el proceso de santificación, lo que estamos haciendo es derribar fortalezas que todavía están en nosotros. Por eso dice, los deseos de su cuerpo, de la carne, de lo que soy. Esa lucha va a estar siempre. Siempre. Entonces tenemos que ir conquistando esas fortalezas. ¿Cuáles son? Vos vas a ver hoy. ¿Cuáles son tus fortalezas? En el sentido, no es fortaleza de bien, es fortaleza del enemigo. ¿Sí? Que había sido destituido. ¿Sí? Hoy por hoy está, no tiene poder. Pero tiene contactos por ahí, donde mueven otra vez sus fortalezas. ¿Qué puede ser? La ira. El desaliento. El miedo. La mentira. El chisme. Todas esas son fortalezas que están en nosotros. A pesar de que tuvimos un nuevo nacimiento, hay cosas que tenemos que pelear. ¿Amén? Ahora, vamos a ver las etapas. ¿Sí? Las etapas de la santificación. La santificación tiene un comienzo definido. ¿Sí? Hablamos de eso. Usted tiene que notar. Hay un momento especial. ¿Dónde? Cuando te entregas a Cristo y lo recibís como Señor y Salvador. Ahí algo se produce en vos. No es que vas a salir flotando de este lugar, ni que vas a levitar, ni cosas de esas. No, 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 no. Tiene que ver con acá. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestra conducta. Tiene que ver con nuestras decisiones. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Tiene que ver con nuestra cultura. Muchas cuestiones va derribando ideas que tenemos. Una cosmovisión diferente de la cosmovisión bíblica o cristiana. Entonces, es como que viene algo diferente y empieza a cambiar. Es una revolución ahí en vos. Y eso se nota. Un cambio moral definido. Un cambio moral. Entonces, yo no estoy seguro si realmente soy un renacido de nuevo. O un nacido de nuevo. O un renacido. Perfecto. Hacé nomás ese análisis. ¿Qué cambió en vos? ¿Qué pensamientos tenías antes? ¿Quiénes eran tus amistades? ¿Cómo te divertías? ¿Qué pensás del sistema del mundo y todo lo que ofrece? ¿Qué pensabas y qué pensabas hoy? Si algún cambio hubo, es evidente que sí empezó ese proceso de santificación en tu vida. Es evidente. ¿Qué pensás del adulterio? ¿De la infidelidad? ¿De qué tipo de diversiones tomás para divertirte? ¿Cómo tomás el trabajo? Antes no te gustaba tanto y por lo que lees en la Biblia y por lo que el Señor va poniendo en vos, entendés que tenés que ser diligente. ¿Entendés que no todo se puede conseguir así, sin esfuerzo? Va cambiando, ¿verdad? Pensamientos en vos. Entonces, evidentemente, sí empezó ese proceso de santificación. Una vez que nacimos de nuevo, no podemos continuar pecando como un hábito o estilo de vida. No podemos. Y si es así, entonces, algo no está bien. Pues el poder, dice, de la nueva vida espiritual en nosotros, nos guardará de ceder a la vida de pecado. Ahora, entonces somos perfectos, ya no vamos a pecar. No, no, no estoy diciendo eso. Y tampoco el material. Hábito. Habla de hábito. Habla de algo que lo repetías antes y te daba inclusive placer y daba gusto y inclusive no te dabas cuenta. ¿Verdad? Ejemplo. Podría ser cómo te divertías. ¿Quiénes eran tus amigos? El congregarte, el agarrar una Biblia. Antes yo agarraba la Biblia y me parecía un libro de historia. No entendía lo bien que era, si era un libro de historia, pero había cosas que de repente no, no, no. Era razonable para mí. Pero sí, proverbio y me enseñaba un poco. Entonces era un libro de sabiduría, un poco de historia, pero también es místico. Y así nomás, ¿verdad? Pero una vez que tenés vida en el Espíritu, entendés que es palabra de Dios. Entendés que es palabra de Dios. Y de alguna forma, en alguna forma que no podemos explicar, lo que lees salta a tu corazón. Y hace que te aliente, hace que te corrija, hace que vaya derribando esa fortaleza que estamos hablando. Hace que pierdas el miedo y puedas hablar realmente de lo que ahí dice, creyendo en fe de que es lo que sucedió. Entonces cambia completamente la forma en que mirabas este libro. Entonces vas entendiendo y decís, no, pero perfecto, está bien. Bien, ya me fui una vez a la iglesia y pasé adelante y creo que le entregué mi vida al Señor. Pero no tengo tiempo para congregarme. Y la palabra de Dios te dice, que te congregues, que no hagas como los incrédulos. Y entonces, orás porque tenés, ¿verdad? Algo entró en vos y tenés esa sed, esa capacidad de irte a hablar solo. Y ahí en oración le pedía al Señor, Señor, guíame, esto que está con quienes estoy, me estoy divirtiendo, ¿son mis amigos o no? Yo creo que sí, porque no son tan malos, había sido. Y estás orando un jueves a la tarde, a las cinco de la tarde, ¿verdad? Y estás escuchando Obedira, claro, ¿verdad? Y te sale ahí el pastor Emilio justo a su programa. Entonces, o podés decir que es coincidencia o podés decir que el Señor te está hablando. Y justo el tema que toca es, congréguense. Entonces podés tomar como que el Señor te está dando una respuesta concreta a lo que vos estabas orando, preguntando, acá en tu corazón. Y haces lo que tu conciencia, en este caso, el Espíritu Santo te está diciendo. Y te está guiando. Porque si no fue suficiente con lo que la palabra de Dios te dijo, entonces, perfecto, está bien, el Señor va a utilizar otras personas. Para que vayas caminando en ese proceso de crecimiento. ¿Entienden? Entonces, vamos cambiando nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. Este paso inicial involucra un rompimiento definido, no es definitivo, un rompimiento definido con el poder dominante y amor al pecado. Eso es lo que pasa. Versículo 11, versículo 11 del pasaje de Romano 6. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, hay un rompimiento y que es definido, está, se puede definir. En este contexto, estar muerto al pecado o ser liberado del pecado involucra el poder, involucra el poder para vencer acciones o pautas de comportamiento pecaminosos. Eso es. Tenemos el poder, no nosotros, lo que hizo Jesús, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace Dios en nosotros. Entonces nos da la capacidad para disolver esa unión que había antes con el pecado. También entendemos en términos prácticos esto. Esto es importante, vamos a analizar. También entendemos esto. En términos así prácticos vamos a ver. Si la santificación es algo progresivo, ¿verdad que dijimos? Es progresivo, que no se cumplirá con perfección en esta vida y que supone una lucha constante, ¿verdad? Así hablamos. El cristiano no puede decir, por ejemplo, ok, ya estoy completamente libre del pecado y por ende me relajo. Vine un día, escuché una prédica, me convenció la palabra de Dios de que era pecador. El Señor puso fe en mí, pasé o donde sea, le entregué mi vida a Cristo, siento que soy hijo de Dios. Entonces digo, perfecto, yo ya soy salvo. Sí, cierto, está bien, puede ser, puede ser, pero no podemos relajarnos y quedarnos ahí. ¿Se acuerdan? El proceso que sigue es el de santificación. Todo cristiano está llamado a caminar con Cristo, crecimiento, santificación. Entonces no podemos decir que ya está todo hecho y relajarnos. Porque, ¿se acuerdan? Hay un enemigo que está ahí, latente. Y hay fortalezas que todavía él puede utilizar, que está en nuestra carne. Entonces no podemos decir que ya está todo hecho y nos relajamos. Pero tampoco podemos, dice el cristiano, puede aludir que el pecado lo ha derrotado. Porque va a haber lucha. Y luchas muy difíciles. Fuertes. Donde ahora quiero que pienses, ¿verdad? Y trae ese pecado, esa fortaleza que hasta hoy nos está pudiendo derribar. No sé qué puede ser. Soy un súper pirebaí. ¿Verdad? La ira. Explotada así fácilmente. En segundos. Entonces tenés la capacidad de que de tu boca salgan palabras que son misiles. A las personas a quienes amás. No estoy hablando de los enemigos. Porque a ellos directamente es golpe. Estoy hablando de esa persona que está a tu lado. Que te ama. Y a quien vos le amás. Que se juraron amor eterno. Tus hijos que están creciendo a tu lado. Y en donde no tenés ese refreno. Que nos pide la palabra que tengamos. Entonces salen de tu boca. Maldición. Inútil. Bueno para nada. Y muchas otras cosas, ¿verdad? Que vas sellando en el corazón de tu hijo esas cuestiones. Entonces. Es así. Vino en consejería. Hace siete años. Cuando yo empezaba a caminar como consejero. ¿Verdad? Estoy dando un ejemplo. Y vino una persona y me dijo. Mira. Vos sabés que. Esta es mi situación. Digo cosas que no quiero decirle a mi hijo, a mi esposa. Exploto así. En segundos. Y después analizo. Y son cuestiones que no tendría que haber dicho esto ni aquello. Y bueno. Perfecto. Entonces vamos a. Orar. ¿Sí? Pedirle paz al Señor. Que Él te muestre por qué. Perfecto. Si vamos a hacer eso. Pasaron tres años. Vuelve. Con la misma situación. Sus hijos están creciendo. Pasaron diez años. Vuelve. Y yo veo en mi ficha. Pero vos hace siete años que viniste por esta situación. Sí. Y vos sabés que estoy luchando y no hay caso. Ya es algo que tengo. Y soy así. Y bueno. Y mis hijos y mi esposa van a tener que. Aguantar eso. Porque ellos también son cristianos. Son hijos de Dios. Entonces tienen que entender del perdón. Y de la gracia. Entonces no hay caso. No pudo cambiar. ¿Qué piensan de eso? Entonces hay fortalezas que no están pudiendo derribar. Y este es un ejemplo. Hay miles. En consejería. Y no hay secreto. No hay secreto. No es porque me voy junto al pastor tal. O me voy a tal parte. No. Es. Dios. Y vos. Y su palabra. Y ese proceso. Y es la lucha. Entonces vamos a entrar de a poco. En eso que digo. La lucha. Pero vamos a seguir con el material. Entonces no podemos decir. Uno. Que ya está todo ganado. Y nos relajamos. Tampoco podemos decir. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Tienen que aguantarme. ¿Sí? Ese comienzo definido. Del que hablamos. También involucra. Una. Reorientación. De nuestros deseos. De manera que ya no tenemos una inclinación hacia el pecado. También tiene que ver con eso. Con nuestros deseos. Con nuestras emociones. Con lo que nos gusta. Todo eso tiene que ver con el proceso de santificación. La santificación va aumentando. A lo largo de nuestra vida. Tiene que ir en aumento. Aunque el apóstol Pablo dice. Que hemos sido liberados del pecado. Y que estamos muertos. Al pecado. Y vivos para Dios. No obstante. Reconoce. Y nos alienta. A no ceder al pecado. Que permanece en nosotros. Aunque ya haya sido destituido de su trono. La tarea por tanto del cristiano. Es crecer. Más y más. En la santidad. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Versículo 18. Dice. Por tanto. Nosotros. Todos. Mirando a cara descubierta. Como a un espejo. La gloria del Señor. Somos transformados. De gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Estamos siendo transformados. ¿Verdad? Si miramos a Cristo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Nos dejó su palabra. Entendemos de esta forma que la santificación involucra una creciente semejanza a Dios. ¿Verdad? Es eso. Buscamos eso. Buscamos esa semejanza. Ese parecido con Cristo. ¿En qué? En nuestros pensamientos. En nuestra conducta. Y en nuestras acciones. Pensamiento. Conducta. Acciones. ¿Qué por ejemplo sería? ¿Uno anhela la oración? ¿La intimidad con Dios? ¿Uno anhela y se deleita en conocer a Dios a través de su palabra? ¿A través de meditar sobre su palabra? ¿El estudio de su palabra? ¿Para conocerle a Él y para conocernos nosotros mismos a través de Dios? ¿Cómo Él nos ve? La Biblia ya no es solo un libro de historia, así como dije. O de consejos y proverbios. Sino que entendemos que es palabra de Dios. Entendemos que amar al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Es fundamental. No podemos descuidar eso. En este proceso vamos entendiendo esto. Entonces. Totalmente diferente a lo que puede hacer de enfriarnos. Tenemos que ir fortaleciéndonos en la relación con Dios. Y eso hace que amar al prójimo no sea menos importante. Esa relación con los demás. A partir de la relación que yo tenga con Cristo, con Dios, con su palabra. Entonces la relación con los demás se va equilibrando también. Ahora, podríamos preguntar, pero ¿y dónde es la palabra de Dios? ¿Cómo encuentro? ¿Qué es el crecimiento? ¿Qué nos pide el Señor en cambiar? ¿Dónde? ¿Cómo? Perfecto. Empezar por su constitución. Por la constitución del cristiano. Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué es? El sermón del monte. Ahí el Señor va bajando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, lo que Él vino a traer. Y por ejemplo, así rápido, tengo muchísimos versículos. Mateo 5, 16 dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz. Que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Miren a lo que estamos llamados. Tenemos que ser luz, ¿se acuerdan? Luz y sal. Que haga qué? Que muestre cómo se obedece a Dios. Lumbrera. Para otros. Versículo 22. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje, dice el Señor, con otro tendrá que ir a juicio. Acá habla de esas emociones, ¿verdad? De las que estábamos hablando. Cualquiera que se enoje tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Vos lees esto y tenés que entender de que tenés que cambiar o derribar esas fortalezas si están en vos. Deja, el versículo 24 dice, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. ¿Qué habla acá? Reconciliación. Sí, el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que nosotros tenemos como cristianos. 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces acá vas entendiendo qué es lo que tenés que ir cambiando. En ese proceso de santificación, en ese proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces deje leer y pedirle a Dios que te ayude a que puedas entender y cambiar y a derribar esas fortalezas que están en vos. Si esta es tu lucha, por ejemplo. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer debe dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulteré. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué es lo que te dice acá el Señor? Perfecto, si sos cristiano, cree en el matrimonio y pelea por ello. No estamos llamados a esclavitud. Ni a que una persona, si hay peligro en tu integridad física, sigas viviendo con ella. Pero acá escuchamos hoy en día, ¿verdad? En esta era. ¿Qué es tan fácil romper el matrimonio? Algo que lo hiciste acá frente a Dios. Porque no se entienden. Porque hay situaciones de la vida. Vienen los hijos. Hay muchas cuestiones. No es fácil. Pero si vamos a tirar la toalla por esas primeras cuestiones que van viniendo y no hay entendimiento, y no buscaste la forma de equilibrar esa cuestión, de perdonar, de pedir perdón, de seguir adelante, podemos. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Como cristiano tenés que creer que el matrimonio es sagrado y que tenés que luchar por ello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. También te dice eso. Sé un hombre o una mujer de palabra. Que no te conozcan como, este es más mentiroso. Habla de balde. Hacés, concertás una reunión, una cita, algo. Donde la gente te espera y simplemente no te va. Y esto es algo así, ¿verdad? Hay situaciones otra vez. Volvemos. Perfecto, está bien. No hubo caso. Hubo un divorcio. Hubo una separación. Pero quedan hijos de por medio. ¿Sí? Entonces lo que vos le digas a tu hijo. Cumplí. Cumplí. Que tu sí, que tu palabra sea respetada primeramente por vos. Y no vayas a pensar que si estás mintiendo. Es porque no, un chico de 5, 6, 10 años, no entiende. Cuando necesite ayuda, a partir de los 18 en adelante, te puedo asegurar que no va a recurrir a vos. Porque tu palabra no vale. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y sigue. A esto estamos llamados. Para el sistema del mundo, esto es una bofetada. Pero para un cristiano, es un motivo para caminar, crecer, santificarse. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerraba la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Acá te alienta a que ores. Acá te alienta a que no seas forzado por la iglesia, por tu grupo hogareño, por los acontecimientos. A que en ese momento decís, ah, ahí voy a orar. No. Es en el secreto. Es vos y Dios. En el momento ahí donde estás. Prepara un lugar, un tiempo. Eso nos llama al Señor. Y también es un proceso. Porque claro que sí, hay gente. Y sí, es cierto. No sé cómo orar. No sé. Y nadie nació sabiendo orar. Eso les aseguro. Y también es una lucha. Les aseguro. ¿Por qué? Porque si bien estamos preparados, somos... Estamos preparados para lo espiritual. En Génesis 3 se rompió eso. Se rompió. Entonces a nuestra carne no le gusta lo espiritual. El Señor te dice, lucha contra eso. Estamos en un proceso, ¿te acordás? Estamos creciendo. Estamos caminando. Estamos avanzando. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea que nos llama también a eso. Un ejercicio espiritual. Que también tiene su bendición. Nos ayuda. El momento complicado, difícil, es donde ahí te das cuenta de que la carne es la que está dominando. Aplacá eso. En ayuno y oración. Si no hacemos tesoros. Si no hacemos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco rompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, acá corté un versículo, ¿verdad? Como para que se entienda. Pero Jesucristo está hablando de eso. Está hablando de que nosotros tenemos que buscar las cosas celestiales. Y no cerrarnos en lo que vemos. En lo material. En lo que vivimos hoy. Perfecto, está bien pelea. Nadie te dice que te quedes ahí y no puedas avanzar. ¿Verdad? Y que no te puedas desarrollar. Pero no descuides lo espiritual. Eso es lo más importante. Entonces, la mirada tiene que estar puesta en el cielo. Y no acá. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Verdad? Acá, y hay muchos. Habla después, por ejemplo, de la relación matrimonial. Hombres, amen a su esposa. Mujeres, respeten a su marido. ¿Verdad? Todo esto tiene que ver con ese proceso del que estábamos hablando. Entonces, sí o sí vas a encontrar cómo ir corrigiendo, alentando tu corazón y hacer que en ese camino vayas creciendo. Ahora, terminó el tiempo. Faltan dos minutos me dan, ¿sí? Dos minutos para cerrar esto. ¿Saben cómo? ¿Qué ejemplo puedo traer para entender? Vos estabas en la calle. Vivías en condición de calle. No tenías de ninguna forma posibilidad para conseguir una casa, un hogar, un techo, un lugar donde descansar, donde dormir, donde tener la familia. Y viene alguien y te dice, yo te regalo una casa. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque el Señor habla de que somos templo del Señor. Pero antes de conocerle, no teníamos ese templo. Vagábamos por las calles. Y viene alguien y te ofrece un lugar donde en tu vida hubieras conseguido estar. Y te dice, esto es tuyo. Y entras. Todo lo que sufriste, lo que te destituyó la vida, el pecado, deja atrás y hoy vas a vivir una nueva vida. Mefiboset, ¿se acuerdan? Entonces, entramos a la casa, tomamos ese lugar que es nuestro, por gracia, un regalo inmerecido. No hicimos nada para que merezcamos eso. Y te dice otra vez el Señor. Mira, no te vayas a preocupar de nada. Todo lo que vos necesites, yo te lo voy a dar. Alimento, una cama, los muebles, todo, todo, te lo doy. Pero una cosa te pido. Que cuides esta casa. Necesitas que se barra, limpia. Si necesitas un poco de pintura, pintá. El jardín, cuida tu jardín. Acá tenés la cama para acostarte. Mantener la cama arreglada, limpia. Acá tenés tu ropa. Espectacular. Te sentís bien. Pero después llega el momento en que tenés que dormir o comer y salís a la calle. Y por ahí agarrás inclusive el colchón que estaba ahí en tu cama. Agarrás el colchón y ponés en la calle. Y te acostás ahí. Después viene el señor y dice, pero ¿qué pasa? No, es que así yo quiero estar. Acá es donde yo voy a descansar. Acá es donde yo me siento bien. No, pero acá hay peligro. Acá no tenés un techo que te proteja, te podés enfermar. No, no, acá yo estoy bien. No, pero mira, no estás limpiando la casa, le falta un poco de pintura. No, a mí me cansa de esas cuestiones. Yo no estoy preparado para estas cosas. Y estamos hablando en lo material, de algo que se ve, de algo que sentís. Si eso no podés hacer en lo material, olvídate de las cosas espirituales, pero que son similares. El señor conquistó para vos un templo que está en vos. Pero muchas veces nosotros no queremos tomar ese proceso porque te da lucha, te incomoda, nos da gusto. No estamos preparados para eso. Puede ser cierto lo que dijo ese muchacho, ahora que salió y no va a dormir en la calle. Pero el señor nos enseña y nos acompaña y nos da todas las herramientas para que esa casa sea poseída por nosotros, esa casa espiritual.